Nos encontramos en la Cotrán, en la parada sur de Matagalpa, en donde la policía antinarcótico dio un golpe fuerte a los traficantes de drogas. Supuestamente estas personas son los involucrados. Salvador López Martínez. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros por lo menos no sabemos, nosotros se lo miramos y ya está, nosotros nos damos cuenta de eso. Nosotros lo sacamos, nosotros no sabemos de nada. ¿Ustedes lo estaban abriendo? No, nosotros lo miramos, lo sentamos, pero está ahí, nosotros no lo damos cuenta de nada. Es como cualquier persona, aquí ya están varias personas y nosotros pueden mirar una cosa. Correctamente, somos amigos, pegamos nosotros en la calle, nosotros trabajamos en la calle. ¿Puedes preguntar de todas las masajes? Nosotros no sabemos, somos vendedores de la calle, le vendemos a las masajes de aguacate, no sabemos. Nosotros no lo damos cuenta, somos inocentes en eso. ¿Y qué fue lo que se dieron cuenta ustedes entonces, don Saco, cómo funciona esto? No, fue por el maíz y nosotros venimos a ver el maíz. El maíz fue que fuimos, pero no sabíamos nada que había de eso. Y nosotros queremos saber también la versión de la policía, ¿qué fue lo que pasó, comisionado? Bueno, tuvimos información a través de la inteligencia que el día de ayer se presentó un vehículo que iba a descargar ocho sacos de, son cuatro de maíz y tres de frijoles, siete sacos. Resulta que el día de hoy, esos sacos pasaron toda la noche de ayer y todavía el día de hoy por la mañana. Aproximadamente 33 libras fueron las que ocupó la policía. Las cuatro personas detenidas pasarán a manos del Ministerio Público y será ahí donde se determinará si ellos son o no los responsables que cargaban con esta droga. En Matagalpa, Eduardo Montenegro, Acción 10.